¿Por qué esa marquilla es para ti? ¡Tocamos! ¡Orilla! ¡Orilla! ¡Oreja! ¡Naranca! ¡Yuuh! ¡Oreja! ¡Azul! ¡Glúteo amarillo! Antes me ha pillado y no lo cogía. ¡Blanco! ¡Oxia, te va a ganar a tu porterito! Vamos, el alumno y el profesor, ¡vamos! Número, ¿vale? Uno blanco, dos naranjas, tres amarillos, cuatro azul. Repetimos, uno blanco, dos naranjas, tres amarillos, cuatro azul. ¿Te ha quedado, Borja? ¡Venga, va! Rodillas, tobillos, ¡uno! ¡Venga, tío! Dali, tachao, tachao el Dani. ¡Vale, pio, beso! ¡Vale, pio, beso! ¡Vale, pio, beso! ¡Vale, pio! ¡Vale, pio! ¡Vale, pio! ¡Tres! ¡No, no, el alumno! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Carajo! ¡Vale, pio! ¡Has cobi un semero, que has pillado! ¡A ver, pio, pio! ¡A ver, pio, pio! ¡A ver, pio, pio! ¡Qué bien pasa, tío! ¡Vale, pio! ¡Vale, pio! ¡Vale, pio! ¡Vale, pio, pio! ¡No grabes aquí, por favor! ¡Graba otro, que yo soy muy malo! ¡Estamos! ¡Pata, coja, pie derecho! ¡Pata, coja, pie derecho! ¡Que se vea el 10 kilo arriba! ¡Eh, levántate, hombre! ¡Vale! ¡Derecha, izquierda, Aria! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ahhh, no ganes, amigo! ¡Migue! ¡Mate, pio, pio! ¡Mate, pio! ¡Mate, pio, pio, pio! ¡Mate, pio, pio, pio! ¡Derecho, pio! ¡Mate, pio! ¡Mate, pio! ¡Mate, derecha, pio! ¡Mate, pio, pio! ¡Ele, pio, pio! ¡Ele! Venga, izquierdo, hombro del compañero, oreja del compañero, rodilla del compañero, la plata con Jatagaela, oreja, no llego. Ponemos el Depor, el naranja, ponemos el Valencia y el blanco el Madrid. ¿Vale? ¿Vale? No haces ni conozco el verbo de Betty, tío. ¿Cómo vas? ¿Cómo está el compañero? ¿Cómo está bien? Tobillo. Tobillo es mío, ¿no? ¿Eh? ¿Pero qué va a hacer con los compañeros? ¡Villarreal! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! Te han hecho un lío ahora, ¿eh? ¡Va! ¡La última! ¡Depo! 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 ¡Depo!